Ya que no lo esperé hoy, no llegue el olvido, se quedó olvido, mientras yo me muero. Ay, no llegue el olvido, no llegue el olvido, me la siento, dice, dice, no llegue el olvido. No llegue el olvido, no llegue el olvido, no llegue el olvido, me la siento, me la espero de olvidar. Me extraño y te quiero, y por tu recuerdo, se ha quedado en celo, no llegue el olvido, se quedó olvido. Mientras yo, mientras yo me muero.